Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos hay personas que tenemos pasión por las ciudades, por la vida que se genera dentro de ellas y todo lo que surge a partir de la interacción de las personas. La ciudad entendida como un sistema vivo, flexible, cambiante en el tiempo que genera espacios públicos y privados. Espacios que crean, se crean con sellos propios, productos de estilos de vidas, de aspiraciones colectivas e individuales a través de los que podríamos leer las memorias de una época. La cantidad de conexiones y posibilidades que se producen entre las personas de una ciudad moderna, podríamos decir que son infinitas, así como las soluciones de los espacios que responden a esquemas culturales, políticos y sociales. Hoy, con el válido pretexto de conocer más sobre las características de la arquitectura y el trazado urbano que se desarrollaron durante la época de Trujillo, quien como la mayoría de los tiranos utilizaron este lenguaje para afianzar su poder político, hablaremos sobre el crecimiento de la ciudad de Santo Domingo durante estos 30 años. Para desarrollar este tema, hemos invitado a un arquitecto especial, especial por muchos motivos, pero hoy por su amor a la ciudad. Amor que lo ha llevado incluso a realizar múltiples poemas en su faceta de escritor, inspirados en rincones y aspectos de nuestra ciudad de Santo Domingo. Bienvenido a Entre Puntos, José Enrique del Monte Soñé. Mónica, aquí, como siempre, feliz de estar contigo con estos temas, en tu faceta de arquitecta también, que podemos hablar un idioma común, un idioma que le interesa a todo el mundo, porque el tema urbano es un tema que todo el mundo sufre con la ciudad o la disfruta, o sea, no es algo que podemos obviar. Entonces, siempre son temas que están ahí latentes. Nos causa placer y sufrimiento al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí, sí. La gente se mueve en el mundo y se va ubicando en lugares donde considera que puede ser feliz. O sea, la búsqueda de la felicidad, que puede ser una utopía o un proyecto de vida, la ciudad juega un papel fundamental. Es complejo eso, José Enrique, lo que tú dices, que la gente se va moviendo en el espacio, en el territorio, en el país, donde cree que va a ser feliz. Sin embargo, hablábamos en el Camerino de cómo en las áreas rurales se vive mucho más tranquilo, sin amenazas a nuestra seguridad. Pero, sin embargo, todo el mundo quiere estar en la ciudad. Bueno, porque la ciudad es dinámica, como tú dijiste al principio. O sea, ahí todos los días son distintos y suceden retos que en el campo, cuando todo está definido de alguna manera, no hay tanta variedad y eso también hay un ocio que es excesivo. Entonces, en la ciudad surgen oportunidades, surgen problemas que tú crees que lo puedes resolver. Que son retos. Son retos y surgen también hibridaciones entre la gente que se unen para proyectos comunes. Y, por supuesto, la ciudad es la fuente económica del mundo. O sea, surgió precisamente como una actividad económica y ha terminado siendo que cada vez el mundo es más urbano, más urbanizado. La proporción aumenta y ya, bueno, estábamos en 60-40, es decir, 60 urbanos y 40% rural. Y ya para dentro de 10 años eso va a cambiar muchísimo. Siempre hacia... Las proyecciones 2030... Son muy peligrosas en el sentido de que la preparación para que enfrentar todas esas situaciones que tienen que ver con la urbe se minimicen y se reduzcan. Precisamente en ciudades como la nuestra, como Santo Domingo y las del país en general, que tienen una carga social muy fuerte, un desbalance en los términos de desarrollo humano. Y eso también lo vemos en el territorio. Entonces, esas cosas siempre son motivo de preocupación, motivo de interés para los especialistas. José Enrico, hoy vamos a hablar de la arquitectura en la época de Trujillo. Pero antes de eso me gustaría preguntarte, ¿qué te ha inspirado como escritor a hacer poemas sobre la ciudad? ¿Cuál ha sido la chispa que...? Yo creo que tiene que ver con la búsqueda que tienen los arquitectos de poder definir lo que es el espacio. O sea, aunque nosotros nos entrenamos en ese concepto del espacio, la espacialidad y toda la morfología que tiene que ver con las cosas. Al final es una búsqueda personal. Al final tú tratas siempre de entender de qué se trata, porque el espacio no tiene límites, el espacio es infinito en teoría. Y lo único que hace un arquitecto es de alguna forma definirlo, atraparlo, crearle una serie de jerarquías a esos espacios. Entonces, eso está dentro de uno. Y cuando uno comienza a relacionarse con lo externo, con lo interno y con lo externo, hay una espacialidad natural en uno. O sea, hay una espacialidad en la búsqueda de su propio desarrollo y una espacialidad en lo que significa lo que te rodea. Y entonces, obviamente, mi entorno ha sido la ciudad. O sea, yo nací, me crié en ciudad y eso va a ser mi influencia fundamental. Y cuando uno viaja, de alguna manera busca también referentes urbanos. O sea, hacer un poema en otra ciudad, tú lo que estás es tratando de conectarte con ese lugar. Y hay un dejo de nostalgia y como de atrapar los momentos. Así es. Es algo, es lo más parecido a las fotos que uno mismo toma. Claro. Aunque, por ejemplo, ya en el plano de la literatura, lo que yo hago, ya yo me he ido alejando un poco de ese sello marcado, de lo que es el espacio citadino y esas cosas. Y ando por otros caminos, otras rutas de la poesía. Pero me traicionan algunas cosas. ¿Hacia qué horizonte? Bueno, yo entiendo yo, porque al final uno también trata de definirse. Pero yo entiendo que yo ando en mis poemas con una búsqueda de lo que es la infinitud, el reto de lo que no podemos nosotros ni siquiera comprender, la incomprensión de las cosas. Yo creo que por ahí ando un poquito. ¿Sabes que ese ha sido durante la historia un tema preferido por los escritores? Bueno, y tiene mucha influencia de la filosofía y de la teología, o sea, la religión. Que aunque yo no manejo directamente temas teológicos, ni necesariamente filosóficos, pero mentira, al final eso está ahí. Al final es la propia vida. Entonces por eso lo manejamos en alguna medida todos. Exactamente. Entonces bueno, eso es un decir. Pero lo que nos atañe en el día de hoy, porque si nos metemos en literatura es una pasión. Sí, pero tú sabes que es interesante. Y en lo que nos atañe en el día de hoy, entonces la época de Trujillo y todo lo que tú nos vas a contar, que tenemos por cierto gráficas, también comenzar hablando realmente, cómo Trujillo adopta todo este lenguaje, toda esta simbología del poder, en una época donde había dictaduras en muchísimas otras partes del mundo. Tú sabes que tú partes de una premisa que aparentemente es obvia. Y cuando nos dedicamos a investigar el tema, que fue parte de mi trabajo doctoral, de mi trabajo de tesis doctoral, esas hipótesis no necesariamente se cumplieron, porque descubrimos muchas cosas en el Trujillato que no eran tan predecibles. Es decir, uno entiende que era una persona, Trujillo y su grupo, que lo tenían todo previsto y controlado y dirigido a. Y si bien en muchas fases de la vida dominicana así sucedió, o sea, proyectos que se fueron desarrollando uno detrás del otro, y ahí sí hubo un cierto rigor de parte de la cabeza pensante del dictador. El tema de la arquitectura no fue tan obvio, Mónica. En tema de la arquitectura, uno podría decir, bueno, Trujillo llegó y en el momento marcó un antes y un después en la arquitectura. Y no, él pasó muchos años hasta que él adoptó. O sea, hasta que definió un estilo. Sí, o por lo menos una representatividad. Pero no es una representatividad que él lo hizo en cuanto al trujillismo. Es lo que uno puede esperar. Él andaba buscando la representación de lo que es el Estado dominicano. Obviamente, bajo la premisa, bajo el criterio que él tenía de un poder totalitario, definido que tenía unos componentes antropológicos, históricos y religiosos, etc., que para ellos en esa generación definían lo dominicano. Entonces, eso cuando tú pasas al plano abstracto, cómo tú lo muestras, cómo tú lo traduces. Y esa fue la búsqueda que andaban buscando. En los primeros 10 años hubo mucha incoherencia. El gobierno dominicano manejaba muchísimos lenguajes y estilos. No tenía un proyecto de programa de arquitectura completamente definido. O sea, que tú crees que en la época de Trujillo se sintetizó un estilo propio dominicano. Sí, más adelante. No tanto un estilo de las dictaduras de poder. No, aunque las dictaduras de poder utilizaron arquitectura como un elemento de fortaleza de sus ideales y precisamente en la misma época de Trujillo, donde los regímenes totalitarios andaban en boga, no se dio con igual intensidad en todos los países. Hay algunos que tenían, como tenían la coherencia intelectual mucho más clara, definida y mucho más puntual, bueno, por arquitectura también respondió en ese sentido. Pero había otras dictaduras en el mundo. Por ejemplo, Franco. Sí, Franco fue un poco veleidoso porque Franco quería de alguna manera introducir la modernidad en su país, un país que estaba rezagado en el resto de Europa. Sumamente rezagado. Pero tú lo ves ahí con ese conservadurismo muy marcado. Pero donde se dio más fuerte fue en el nazismo y en el fascismo. Ahí sí hubo una arquitectura que tuvo una preponderancia de Estado. Un asunto de, no es un antojo de los dictadores, sino que lo tomaban como tú tomas los temas de do externa, o tomas temas sociales, etcétera. Y había un poder económico. Alemania estaba por el cielo. Había un interés en eso. Y eso se vio muy marcado en los momentos de confrontación ideológica que fueron las ferias internacionales, las ferias de exposición, donde los grandes bloques de poder se enfrentaban a través de edificios, de pabellones. Y entonces tú tienes el de 1937, la exposición de París. Ahí se vio marcado claramente con la Torre Eiffel al fondo. Tú tienes ahí la avenida donde estaban los pabellones de la Unión Soviética de Alemania y de Italia. Y tú ves cómo ahí la arquitectura se enfrentó. Y ellos andaban buscando superar a los demás. Es decir, mi ideología, mi sistema económico-social es superior al tuyo. Y mira cómo yo lo reflejo en el poder que tiene el lenguaje arquitectónico. Entonces, en nuestro país, aunque no teníamos esas ínfulas, vuelvo y te digo que la dictadura no adoptó la arquitectura como un elemento fundamental dentro del Estado. Poco a poco sí lo fue descubriendo. Y lo descubrió ya en la segunda década. Y donde nosotros hicimos hincapié en la investigación. Es que nos dimos cuenta que del 40 al 50 hubo la gran revolución de la arquitectura gubernamental dominicana con un programa muy bien orquestado, con unos recursos que aparecían, que surgieron, por el pago de la deuda externa, por una serie de beneficios de la balanza comercial con los productos de exportación dominicanos a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Eso le dio cierta holgura al régimen. Y entonces, inmediatamente, para afianzar el nacionalismo y el anticomunismo, se utilizó la arquitectura como elemento de representación. Y en 1944 fue un año importante porque fue el año del centenario. Entonces, la dictadura preparó toda una cantidad de eventos, festejos, creaciones, fundaciones de instituciones del arte y la cultura. Y la arquitectura, entonces, ya vino como un programa de repartición de edificios gubernamentales o representaciones del poder dominicano en todas las provincias del país. Tú vas a tener que los edificios públicos aparecían en comunidades totalmente aisladas en la frontera o en la zona más pobre. Y ahí aparece el sello del edificio público. Y para eso había que tener una coherencia estilística. De la manera que la gente visualizara en estos edificios que eso era un edificio gubernamental, un edificio del Estado. Entonces, ahí había una intención comunicacional que la arquitectura trujillista manejó. No fue tan sencillo porque estábamos en un momento en que la arquitectura internacional, a nivel mundial, andaba por caminos disímiles, donde ya se estaba imponiendo como lenguaje universal, la arquitectura internacional o arquitectura moderna, que es la arquitectura que nosotros siempre valoramos en las escuelas de arquitectura. Pero que eso no fue tan sencillo porque había una fuerza de la arquitectura tradicionalista, la que estaba apoyada en la tradición de cada una de las naciones europeas, de la Roma Antigua, de la parte teutónica del norte de Europa, de todo lo que fue el neoclasicismo francés y todas esas cosas, y el barroco y todo eso. Y entonces ya eso tenía mucha importancia para la representación de la arquitectura. Nosotros no teníamos nada de eso. Nosotros pasamos desde una arquitectura colonial incipiente en el siglo XVI y después nos pasamos un largo periodo de supervivencia en la isla. Y la fortaleza de la arquitectura no fue tan marcada. Entonces, para rescatar una arquitectura dominicana no fue sencillo para el Estado. Entonces hubo que comenzar a recrear aquello. Y fíjate que en el mismo periodo que estamos hablando, Mónica, se hicieron edificios tan de avanzada en arquitectura internacional como fue el Hotel Jaragua, hoy desaparecido. Y en paralelo tú tienes la sede del Partido Dominicano, que hoy es la sede del Ministerio de Cultura, que fue un prototipo que se utilizó basado en el neoclasicismo. Entonces tú ves los contrastes ahí. Y al final se impone, ya como elemento estético del Estado en la arquitectura, el neoclasicismo. De alguna manera, a Trujillo se le convence de que ese era el estilo que permanecía en la historia, mientras que todos los otros eran como pasajeros, producto de una moda o un momento de la historia. Que es una teoría que en el mundo circuló. Exacto. El neoclasicismo tenía unas bases que estaban desde la antigüedad y que a través de toda la historia se habían permanecido. Entonces, si tú querías hacer un régimen que supuestamente no tendría fin, que era el Trujillismo, pues entonces tú tenías que apoyarte en algo que no era de la moda y pasajero, sino algo que tenía que tener un fundamento de permanencia. O sea, José Enrique, que fue la primera vez que hubo una arquitectura de Estado. Vamos a decir una simbología de Estado con el Trujillismo y primero incipiente, media sin definición, pero ya luego se define por este estilo neoclásico que otras dictaduras lo utilizan. Pero la de Trujillo tenía unas características que yo en la investigación lo decodifico y me doy cuenta. ¿Cuáles son esas características que apuntan hacia el nacionalismo dominicano? Bueno, lo primero que tienes que entender es que tienes que entender cómo operaba el Trujillismo, cómo en términos de dominación del individuo y lo que tú tenías primero que manejar era la escala. El edificio tenía que tener una presencia muy superior al entorno. El volumen pesado, la masa pesada, te daba una sensación de solidez, de fuerza y cuando tú lo colocas, por decir algo, por decir que tú colocas un edificio de esa categoría, en un poblado pequeño en ese momento, como era Neiva, cuando las casas eran de madera, te echaba de llago, de zinc y de repente tú pones un edificio en una esquina con un tamaño y una fuerza expresiva distinta. Entonces eso tú estabas marcando el territorio. Pero tú vas a ver muchas cosas más, tú vas a ver la centralidad, es decir, la entrada en el mismo centro del edificio. Mira, esta foto que estaba en la anterior, que es una glorieta. Esa fue la primera obra de Trujillo, pero no fue de Trujillo, porque fue la última de Horacio Vázquez. Pero fíjate, ya aquí hay una definición. Ahí estamos viviendo la época de ese ecleticismo que estaba basado en los gustos historicistas. Entonces se andaba buscando eso, el gusto francés era lo que primaba. Todavía no habíamos tenido la fuerza de la modernidad norteamericana, que sí ya habíamos tenido la intervención, pero más adelante, en los años 20 y en 30, el cine influyó muchísimo en lo que fue el cine. También, José Enrique, no podemos dejar de lado, aunque no es el tema, la modernidad que vino con la intervención norteamericana. Claro. Principalmente en cuestiones de infraestructura. Sí, porque los americanos lograron crear la primera dirección general de obras públicas con una serie de códigos, si podemos hablar, de normativas técnicas, que aquí se construía era por tradición. Recuerda que nosotros lo que hacíamos era arquitectura de tapia, de tierra apisonada o de piedra cuando tú tenías recursos, pero esos eran los menos. Y la mayoría de la gente construía madera. Madera, ya sea madera del entorno o madera que venía ya industrializada. Esa es la arquitectura generalizada que se hacía en el país. Ladrillos en algunas partes, como La Vega, Santiago. Pero cuando llega el hormigón armado, coincide junto con los americanos. Coincide o lo traen. No que lo trajeron ellos, no. No, no lo traen. No, no. El hormigón llegó un poco antes. Ya el cemento se vendía. Se vendía cemento como tal en el siglo XIX, final del XIX se usaba. Se le llamaba cemento romano. Pero el hormigón armado, que es el que tiene la mezcla de los agregados con la varilla, el acero y con el cemento, eso fue un empírico que se comenzó a utilizar en el país a principios del siglo XX por una cantidad de profesionales que venían de Cuba, principalmente, donde se estaba manejando ese sistema, y algunos que vinieron de Europa y Estados Unidos. Ya ese sistema se estaba utilizando. Y aquí se comenzó a usar empíricamente. Los americanos en el 16, el 16 al 24 que estuvieron, crearon la dirección. Entonces ya crearon los sistemas, los planos, cómo tenía que estar la varilla colocada, todos los anclajes, etcétera. Y en ese momento incluso sustituyeron el tipo de material. Los americanos se usaba la varilla que venía de Alemania. Era el código que se usaba, el código europeo. Y los americanos lo trasladaron, lo pasaron al código norteamericano, la varilla que utilizamos hoy en día. Y ahí viene también el problema que hemos tenido y heredado de la intervención norteamericana, es la diversidad de medidas. O sea, porque en vez de todo tener el sistema métrico, como en todos los países, nosotros tenemos una mezcla entre el sistema métrico, el sistema inglés, el sistema americano. Sí, las pulgadas. Son las tres, porque tenemos el galón americano que no es el galón inglés. Y hay muchas cosas que nosotros compramos. Tú lo sabes como arquitecta, que tú tienes que hacer los presupuestos en pie cuadrado, tienes que hacerlo en otras unidades, en metros cúbicos. Y tú vas al mercado y tú le dices, dame una varilla de 16 milímetros, nadie te va a vender una varilla. No, jamás, tienes que ser la pulgada. Y eso nada más son consecuencias de la experiencia de la intervención. Entonces Trujillo encuentra que no, que el Estado no había tenido. Mira Lilis, que hizo obras, obras gubernamentales. Hizo muchos palacios de gobernación, etcétera, en muchas provincias. Pero no tenía un estilo definido, más bien un estilo antillano. Después tú tienes todo el periodo de inestabilidad, Horacio Ramón Cáceres. Tampoco había, aunque se hicieron edificios gubernamentales, pero ni en cantidad ni en importancia. La permanencia en el poder y la consecución de ciertos recursos. De ciertos recursos. No había. Los americanos hicieron edificios importantes. La misma cervecería nacional, que no es la misma de ahora, pero que era el edificio de la cervecería, lo convirtieron a la dirección de obras públicas, ya desaparecido, eso estaba en Ciudad Nueva. Y después vino Horacio Vázquez, que sí hizo muchas obras, más de lo que uno se imagina. Se ha estudiado poco el periodo de Horacio Vázquez con cierta libertad. Y Horacio Vázquez comienza a perfilar una arquitectura propia del Estado, pero todavía no tenía una identidad, donde comienza uno a descubrir que en el régimen democrático de Horacio Vázquez había una intención de hacer arquitectura del gobierno. Fue en la feria de 1927 en Santiago de los Caballeros, donde se hicieron unos pabellones efímeros. Y ahí tú ves que el principal, el del fondo, era el de la presidencia de la república, donde había una fachada, un frontispicio, que era como si fuera el Palacio Nacional que tenemos hoy en día. No se hablaba del Palacio Nacional todavía. Y se hicieron concursos para el Palacio del Ejecutivo, una serie de cosas que se perfilaba que eso venía. Pero el régimen del 30, el régimen turguita, marcó un antes y un después. Y todo lo que sonaba, y tenía referencia a Horacio Vázquez y predecesores, no tenía validez. Entonces había que buscar un lenguaje propio de la dictadura. Y ahí es que yo te digo que al final de la década del 30 es que comienza ya eso a suceder. Aquí habían buenos arquitectos empíricos y también ya graduados. Se había creado la Escuela de Arquitectura en el año 1936. ¿Y arquitectura ya era? Sí, arquitectura y ingeniería. ¿Era ingeniero arquitecto? En la misma escuela, ingeniería arquitectura, pero tú al final te dividías. Entonces salías con el título de ingeniero civil o ingeniero arquitecto. Pero ya había un rigor. Y en el año 40 se hizo el S4, se creó la ley del S4, de manera que para tú ejercer, tú tenías que tener el conocimiento ya en un documento, en un diploma, o lo que llamaron los arquitectos prácticos, que se habían formado durante la intervención americana, no se habían graduado de nada y que tenían el conocimiento. Entonces mostraban una carpeta con sus obras, unas cartas de recomendación y a esos grupos se validó y se le dio el título de arquitecto. Que se habían formado durante la intervención. Sí, con la dirección como dibujante. Trabajaron con los militares que vinieron. Los militares norteamericanos trajeron arquitectos de la milicia norteamericana. De lo que estaban precisamente en Panamá. En Panamá había una escuela ya de formación y de esos arquitectos militares los trajeron a la República Dominicana y de ellos, por ejemplo, son las escuelas niños-niñas que fueron distribuidas a nivel nacional y que todavía no quedan algunas. No queda la de San Carlos, que es la Escuela Brasil. Es un ejemplo. Pero tú lo vas a ver en Santiago, lo vas a ver en Baní, en muchísimas todavía que hay en las romanas. Ese prototipo es de los americanos. Y lo hicieron dentro de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura del Ejército. Entonces, esos muchachos que dibujaban, consiguieron empleo, trabajaban en planos y comenzaron a... ¿Y que estaban ya estudiando en la universidad? No existía la carrera. Aquí existía la carrera de puentes y caminos. ¿Pero estaban estudiando o eran empíricos? No, eran empíricos, eran dibujantes. Pero el tuco de arte con eso, hablar el idioma y tener muchos años y la gente entonces comenzaba a fulanito para que me hagan los dibujos de mi casa. Y se formaron y ya tenían el conocimiento. A esos los reconocieron como arquitectos. Pero una vez pasó esa generación, ya todo el mundo ha tenido que estudiar arquitectura. Entonces, esas condiciones se dieron para tomar, elevar un poco el nivel de la comunicación. ¿Esos serían los primeros constructores, vamos a decir, extranjeros que vinieron ya dentro de la época que podríamos llamar modernos, los americanos? Bueno, tú sabes que nosotros tuvimos un periodo de internacionalización y acercamiento al mundo europeo que coincidió con la época de Lilith. Entonces, en la época de Lilith, acuérdate que Cuba tuvo una serie de problemas por su independencia y hubo una inmigración rápida de muchos arquitectos o artesanos de la arquitectura que vinieron a Santo Domingo y aquí comenzaron a aplicar los avances. Esos lograron, entre 1900 y 1930, tenían mucho trabajo. Entre ellos, venino de Trueba, que vino de Puerto Rico y que hizo una arquitectura muy, muy, muy limpia y muy académica. Y los españoles, Maya, Turul, Domenech, había muchos. Muchos que trabajaron aquí, pero no tenían el rigor de la academia, o sea, tenían el conocimiento y hacían más o menos lo que se hacía en toda la región. Pero con Trujillo ya las cosas comenzaron a cambiar. Entonces, había que ser formarte. Entonces, ¿qué les daban a ellos en la escuela? Les daban la tradición del dibujo, la tradición de mucha ingeniería, les daban muchos cálculos y les daban también los estilos. Había que tener estilos y los patrones. Es decir, si era un hospital, había como un patrón. Si era una estación de policía, había un patrón. No era la creatividad abierta como la conocemos hoy en día. Que tiene sus pros y sus contras, pero en ese momento yo creo que tenía más ventajas que desventajas. Porque había que organizar el país. Ese era el método. Entonces, ahí no teníamos ni siquiera una búsqueda de una arquitectura dominicana hasta que un militar que era ingeniero y que tenía un taller, una oficina de arquitectura importante, comenzó a hacer arquitectura de vanguardia, que fue Henry Gasombona. Gasombona, un personaje poco conocido fuera del ámbito de la arquitectura y no es considerado para nada padre de la arquitectura moderna porque tenemos a Guillermo González. Él entendió la psicología del régimen y dijo, bueno, aquí hay que darle como un nutrirlo de qué es lo que andamos buscando. Entonces, él comenzó a definir que el neoclásico debía ser aquel estilo o aquella búsqueda de interpretación propio de la arquitectura de Trujillo. Entonces, ya a partir de ese manifiesto de Henry Gasombona, tú comienzas a ver cómo los edificios se decían. O sea, que él es que toma esa... Por ejemplo, ese edificio que estamos viendo en el Palacio del Partido Dominicano, esa fue la sede de Santo Domingo, pero fue un prototipo. Tú lo puedes encontrar en menor escala, en menor tamaño, en cualquiera de las cabeceras de provincia del país. Entonces, eso es lo que él buscaba, esa serenidad, esa fortaleza, esa centralidad. Tú sabes, el pabellón de entrada donde tú ves la columnata y todo eso. Y algo que quiero destacar, cuando uno piensa que la arquitectura de Trujillo representaba al tirano, uno quisiera buscar ahí figuras del tirano en los edificios. Y fíjate que ahí no hay más nada. Ahí simplemente, en ese caso, porque en el partido aparecen las cinco estrellas que eran de la representación del trujillismo, pero eso porque era un edificio del partido. Pero la mayoría de los edificios gubernamentales no tenían ninguna referencia a Trujillo. O sea, que él se cuidó de eso. Él se cuidó y era muy austero. O sea, los materiales eran de calidad, pero no de derroche. Se molestaba mucho con el derroche. Le gustaba la magnificencia de los edificios, pero no lo que sobraba. Tenía que ser exacto. Entonces, tenían que ser edificios limpios que marcaran una identidad, tú sabes, de pureza, de pulcritud, de limpieza y de dominación. Es decir, estaba todo mezclado. Mira ahí con ese pórtico. Esa es una escuela. Mira qué escuela más avanzada. Eso es la romana. Eso es la romana. Pero fíjate que todos los elementos que tú pudieras decir que son del trujillismo son las estrellas. En ese caso. Pero no hay más nada de ahí. Quizás en algunos edificios tú puedes encontrar una estatua de Trujillo, como en el Palacio de Justicia, pero la estatua es algo móvil. No es algo propio de la misma arquitectura. Entonces, es muy interesante cómo se manejó todo el código. Descubrimos también el tema del encerramiento del edificio. Nunca hubo mucha transparencia porque el régimen no era transparente. Era en base a misterios y componentes. Entonces, la arquitectura así lo reflejaba. Pero en aquella época no había mucha transparencia en la arquitectura. Si tú supieras que ya... Acuérdate que Mies, Mies, Randeroy en Estados Unidos, ya en los 30, y la influencia del art deco y el cine y todas esas cosas. Se andaba buscando eso como la modernidad. En este caso había una opacidad. Es porque el régimen era opaco. Entonces, tú ibas a una oficina pública, tú entrabas ahí y desde afuera tú no sabías lo que estaba pasando. Si a ti te estaban dando golpes allá adentro, nadie lo podía saber. Tú gritabas y nadie podía entrar porque hay un control en la entrada. O sea, son referentes muy sutiles que tenían los edificios que es propio de la identidad de un régimen totalitario. Entonces, aquí lo vemos en la arquitectura de Trujillo. Sin embargo... El color también. El color neutral, completamente neutral, propio de la época, pero también una neutralidad. No, a Trujillo no le gustaba la cháchara, lo banal. Él trataba de ser elegante en todo según su criterio. Entonces, la arquitectura tenía que reflejar eso también. Pero más allá de todas las negatividades que tuvo ese régimen oprobioso y que no quisiéramos que la República Dominicana jamás intente buscar un camino por ahí, lo que sí tenemos que destacar es que sí, por primera vez, como tú señalabas, se hizo una arquitectura del Estado Dominicano. No necesariamente del poder, porque sí lo tenía, sino del Estado. Él andaba buscando que eso... El gobierno tenía que tener su tipo de arquitectura, su identidad propia. Y se manejó después. Fíjate que el propio Joaquín Balaguer, cuando gobierna en sus primeros 12 años, la arquitectura era también una arquitectura de Estado, no con el lenguaje del truismo, porque ya habían pasado muchos años, pero fíjate que hay un código que tú sabes que es un edificio gubernamental. En la medida que el país se ha ido democratizando políticamente y los gobiernos han sido... El régimen es corto, porque la democracia sí lo define. Fíjate que la arquitectura es más utilitaria. Ya no hay un proyecto de Estado en que la arquitectura tiene que ser tal o cual cosa. Si no, edificios que se necesitan, hay que hacer la ampliación de un hospital, hay que hacer la sede de tal cosa, bueno, pues... Y no tienen que responder a un estilo de gobierno. Es muy abierto. Entonces, las cosas han ido perdiendo fuerza en la contemporaneidad. José Enrique, pero hemos visto en los diferentes países, en las diferentes sociedades, que todas más o menos han pasado estas etapas en cuanto a ejercer los tipos de gobierno, los sistemas de gobierno. Y quizás por eso decimos que, claro, que jamás en la vida quisiéramos un gobierno parecido al de Trujillo, pero yo creo que precisamente por eso, porque ya superamos esa etapa, para ese momento, pero nos organizamos. Entonces, de ahí viene la pregunta, si todas las sociedades para organizarse necesitan, no todas lo han necesitado en la historia, pero muchas lo han necesitado y a partir de ahí ha habido nuevos despertares en esos países. Entonces, ¿hasta qué punto es necesario? pero tenemos que defender porque también hay países que han caído en regímenes parecidos de nuevo. No sé si me entiendes. Yo te entiendo, yo te entiendo, pero yo pienso que hay un ritmo que lleva a la humanidad y hay países que ese ritmo no lo alcanzan, no lo alcanzan por muchísimas razones. Entonces, hay alguien que surge y dice, o grupo que surge y dice, no, aquí lo que tenemos que poner las cosas es en orden y el orden nos va a facilitar la velocidad que se necesita para colocarnos en el ritmo de los tiempos. Es cierto que los regímenes... Pero depende de la organización que ese grupo social admita y por eso a veces los regímenes de fuerza, por ejemplo, cuando cayeron las primaveras árabes, por ejemplo, en el Magreb de África, todos creían que esos países iban a florecer y lo que hicieron fue volver para atrás porque se dice que necesitaban regímenes de fuerza. Entonces, nosotros en América Latina también tuvimos muchas dictaduras que quizás fueron necesarias en un momento dado de su historia. Es que cada país tiene su propia... Su propia rinfo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces queremos uniformalizar el mundo. Entonces, creemos que lo que ha sucedido y vale para una sociedad determinada que ha tenido su proceso histórico muy particular, debe ser el modelo a seguir en todas partes del mundo. Entonces, vuelvo y te digo, hay ritmos distintos. O sea, tú y yo vamos, subimos una escalera y a lo mejor yo la subo más lejos lento que tú, tú más rápido que yo, pero al final vamos a llegar de nuevo los dos al nivel superior. Entonces, si tú subes rápido en dos escalones y yo lo subo de a uno, bueno, tú vas a querer que yo lo haga en dos a en dos. Entonces, ahí viene la discrepancia. Y entonces, bueno, también hay oportunidades que se pierden en el timing fin de la vida. O sea, los países tienen, si tienen el momento, ahí se quedan detrás y le da muchísimo más trabajo. Y el problema más grande de estas dictaduras y nos tenemos que ir a la pausa es que muchas veces se alargan más de la cuenta. que lo que hubiese podido ser de desarrollo se ancla y por eso los ciudadanos tienen que reaccionar y acortar estos regímenes de fuerza a lo mínimo si es que son necesarios. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato. Vamos a la pausa José Enrique del Monte Soñé nos acompaña en esta ocasión y hablamos de la arquitectura en la época de Trujillo. Esos 30 años que, como decíamos, tuvieron muchas cosas malas y no quisiéramos que de ninguna manera se repitieran, pero también tuvieron cosas que organizaron al país. Y, bueno, por eso es que decíamos que la arquitectura es como las memorias y el urbanismo, por supuesto, son como las memorias de un pueblo, en este caso de la República Dominicana. José Enrique, tú me hablabas de épocas durante el Trujillato en cuanto a las, a la imagen arquitectónica y de edificaciones. Pudiéramos ir describiendo algunas de estas imágenes y al mismo tiempo explicarle a los amigos cómo pudiéramos vincular estas épocas y esta imagen de las estructuras y los edificios con lo que estaba pasando en el momento en el país. Sí, podemos hablar de eso. Yo quería decirte, por ejemplo, que el punto culminante de la dictadura en términos de lo que es la aceptación general y después va cayendo y derrumbándose poco a poco hasta que terminó desapareciendo, fue precisamente en 1955. Ya bien avanzado. Ya bien avanzado, que eran los 25 años. La aceptación fue larga. Fue larga porque contrario a lo que mucha gente cree, se repite que Trujillo se impuso en el país y que todo el mundo estaba oprimido, etcétera, etcétera. La gente como tal sí sentía la fuerza de la dictadura, pero en principio la gente creía que era un mal necesario, creían que era el camino a seguir. Por eso te puse el tema ahorita. Quizás nosotros necesitábamos esa fuerza. Sí, porque el mismo discurso del trujillismo hablaba de que todos los males que habíamos nosotros tenido había sido por el desorden y los gavilleros y los guerrilleros y la lucha interna y que era lo que había que poner las cosas en una sola ruta. Y el trujillismo había logrado eso y fíjense cómo el país comenzó a crecer y a desarrollar. Ese discurso se manejó mucho tiempo y para, por ejemplo, los que nacieron, los niños de la dictadura, los que nacieron durante el régimen, que se formaron primaria, secundaria durante la dictadura, ellos entendieron en el 55 cuando llegó la Feria de la Paz y aquel proyecto de una, en unos alcances enormes que se había logrado todo. O sea, se había logrado una economía sólida, se habían logrado unas instituciones ya definidas, teníamos un ejército que era el más grande de la región, teníamos, bueno, estos edificios que representaban toda la bonanza que tenía el país. una educación pública muy buena. Entonces, para ellos eso era el gran logro. No sabía que detrás eso estaba sostenido por todo un terror y una opresión infernal, ¿no? Entonces, eso comenzó a caerse de golpe. Así, llegó a la Feria de la Paz y cayó. Pero la feria es importante porque la feria, para nosotros los arquitectos y los urbanistas y para los estudiosos de los procesos históricos, la Feria de la Paz reunió lo que sería la ambición o el ideal dominicano de creerse que somos el centro del mundo. O sea, nosotros como buenos isleños asumimos que las cosas pasan en el mundo porque en las islas se producen cuando nos damos cuenta que nosotros somos de alguna manera periferia. No es que no somos importantes, pero a veces se nos va la escala. Y la Feria de la Paz hizo esa ilusión del dominicano de decir, mira este logro arquitectónico urbano único en el mundo y entonces eso representa la fortaleza de lo que es la República Dominicana y reforzó el nacionalismo, el sentido de entidad, el sentido de apoyo al régimen, la justificación de muchísimas cosas a partir de lo que es la arquitectura. Con eso lo que quiero decirle a los amables televidentes es que la arquitectura no se puede solamente ver como un hecho de la construcción o un hecho aislado desde el punto de vista del negocio de yo te ofrezco un servicio y tú lo pagas, etcétera, o que ya resolvió un problema porque es un edificio. Es todo un conjunto de intenciones que establecen una serie de códigos de identidad o códigos de pertenencia o actitudes sociales que van enmarañándose en lo que es el ser de una nación. Entonces, cuando tú tienes el conjunto de la Feria de la Paz, no son los edificios aislados que estamos hablando que te pueden gustar o no gustar, es lo que conlleva todo eso que envuelve el hecho de arquitectura. Incluso, como nos vemos ya a nivel internacional, nos posicionamos en el mundo. Así es. Fuimos admirados por muchísimos países muchos más grandes que nosotros. Exactamente. Bueno, se dice que, pues se dice porque no está escrito que Kubitschek que había ganado las elecciones en Brasil que vino a la Feria de la Paz después de inaugurada o vino en esos días, el tipo se llevó la idea de hacer Brasilia a partir de lo que vio en Santo Domingo. Puede haberle causado de hecho alguna influencia. Algún impacto y todo eso. fue un proyecto. Ahora, también hay que pensar que cuando los proyectos se desarrollan por aquello de la memoria colectiva es algo como que está, que pertenece a todos, que no es algo, no es una idea única de una sola persona. Mira esa imagen, Mónica. Esa imagen, por ejemplo, es el alma mater de la Universidad de Santo Domingo, la Universidad Autónoma. Fíjate, es una fotografía de los años 50. Y fíjate, teníamos una universidad metida en la ciudad histórica, en un edificio histórico en Santo Domingo, la Primada de América y eso era así, de repente tú pasas un campus, universitario, de unas cuantas hectáreas donde hay los edificios importantes y cada arquitecto es un gran edificio con una identidad propia que el edificio. ¿Qué te da eso? Te da avance. Seguridad también. Seguridad y una universidad pública, señores. Entonces, es así, o sea, esas cosas impactaron muchísimo. Detrás tú puedes ver ahí el edificio de la, de la, de la, de la nación, que le dio importancia. Fíjate, el archivo ya se había hecho en los años 40, ¿no? O sea, que todo, todo lo que eran las instituciones comenzaron a tener su, su, su elemento de identidad propia a través de la arquitectura. Ahora mismo no se nos ocurre que un gobierno pudiera desarrollar una universidad de esa envergadura pública. Bueno, la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene edificios que son mucho más contemporáneos que no alcanzan ni de cerca la calidad ni espacial, ni constructiva, ni de conjunto que fueron los edificios originales. Y hablando del monumento a Santiago que ya luego llamado de los héroes de la restauración, aunque Trujillo no quedó muy conforme con este edificio, también es un ícono que de, ícono como este, bueno, no solo el faro a Colón. No sé por qué, porque es un misterio, mira que, que se han hecho investigaciones Edwin Espinal y César Payán hicieron un edificio, un libro sobre, sobre el monumento de Santiago, pero el tema de por qué él no, no, no lo inauguró y no lo apoyó tanto, aunque dejó que se construyera obviamente, y se supone que fue con apoyo, no, eso fue en los años, al final de los 40. No, no, que fue al final de la construcción que él se disgustó, tengo entendido. se disgustó. Sí, el tema es que es un edificio de una escala descomunal, una escala descomunal que hoy en día ya es la identidad de Santiago y la identidad del Cibao entero. Incluso, no sé si viste el show de luces que se presentó y fue reconocido como los monumentos a nivel mundial. A nivel mundial, sí, es un edificio que parece, es como una especie de un trofeo. Es un trofeo y la situación en ese punto alto y de entrada de Santiago. Sí, es un hito importante, no tiene ningún uso más allá de lo que nosotros queremos hacer con él, que hemos creado la sala de exposiciones, pero no tenía un fin definido sino precisamente exaltar al régimen de Trujillo, que es lo que te decía, nosotros hemos logrado entre comillas muchas cosas y este es el hombre que nos ha guiado y entonces a él le debemos toda la pletecía, pero además detrás de eso había toda una estructura en que los que participaban y se adherían a esos homenajes de alguna manera eran compensados, entonces también había que estar donde el capitán lo viera. Exacto, eran compensados, aunque sea con la paz pública, entre comillas. Los grandes edificios de la época de Trujillo que tenían nombre y apellido, todos han sido cambiados de nombre, pero fíjate que tienen una fuerza de identidad tan grande que todavía la gente les llama de esa manera. O sea, a la Feria de la Paz nadie le dice Centro de los Héroes. Si vas a hacer un documento oficial tú vas a poner el Centro de los Héroes, pero cuando tú hablas coloquialmente dice la Feria, si tú quieres Robert Reed tú vas a decir a la Angelita, si tú quieres el hospital militar el Marión, el Morgan y son nombres que todavía son de la época de Trujillo. O sea, hay un apego a lo que fue originalmente con lo que ha evolucionado, sin embargo, se siguen usando porque crearon la marca en el lugar. Es que por eso es que fíjate que cuando las calles por ejemplo cambian de nombre, no pegan, es como el mismo aeropuerto internacional de las Américas. Y la avenida del puerto. Y la avenida del puerto. Por ejemplo. Mira, ahí pasaron el Jaragua. Un poco más para atrás porque queríamos ver el Jaragua. Sí. El Jaragua que, tú sabes que, y nosotros fuimos testigos, Mónica, cuando estudiamos arquitectura que vino el debate de si se conserva o no se conserva, que si se había que demoler o no demolerlo y al final, bueno, la sociedad siempre se va del balance de que cree que hay que darle paso al progreso y a la dinámica comercial, etcétera. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que a veces no necesariamente un paso hacia adelante es un paso positivo. A veces abandonamos muchas cosas y perdemos otras. En el caso de Jaragua, ¿por qué nosotros siempre lo exaltamos? Primero, porque estamos hablando de un edificio en el año 42. O sea, concebidos los planos en el año 38, 39. Entonces, estamos hablando de un momento en que no había absolutamente ningún referente en el país de una arquitectura como esa. Es una arquitectura tan particular que en su momento fue exaltado en todos los escenarios internacionales como una pieza de arquitectura valiosa, única, dentro del lenguaje de la época, un lenguaje del momento. Nosotros, el Santo Domingo con ese edificio dio 10 pasos hacia adelante en lo que estaba sucediendo. El gran competidor nuestro que siempre fue Cuba, La Habana, no tuvo un edificio como el Hotel Jaragua y el Hotel Jaragua marcó un cambio en la visión idealizada que tenían los capitales del desarrollo infraestructural en el Caribe donde creían que nosotros teníamos que tener una arquitectura o en madera o una arquitectura tipo neohispánica, española, con las tejitas, esas cosas que luego estuvo en mucho Miami o en su defecto el Art Deco. Sin embargo, el Jaragua se alejó de todo eso e hizo un elemento totalmente simbólico, totalmente abstracto, totalmente formal donde ahí tú tienes un equilibrio. El edificio se ve como un barco asentado que está dialogando con el mar y se trae una cosa preciosa y funcionalmente exquisita. Y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado con destruir las cosas que ya están hechas y formaron parte de la historia porque decíamos que justamente la arquitectura son las memorias de una sociedad y si leemos el actual Hotel Jaragua no tiene nada particular. Sí, se borró completamente, ni siquiera hubo un rescate de lo que fue el concepto de la ocupación del terreno y hoy en día es una estructura que pasa desapercibida. Es una estructura genérica. Genérica, es una arquitectura genérica. Ni buena ni mala la genérica. Exacto, entonces en ese mismo tiempo fíjate que cuando cuando se trató de un edificio de vocación internacional se hace el Hotel Jaragua con ese estilo arquitectónico moderno pero cuando quisieron hacer el palacio del ejecutivo el palacio del ejecutivo entonces ¿qué se busca? El lenguaje neoclásico. O sea, ahí Trujillo no es un edificio moderno como el que se hizo en la Feria de la Paz o el propio Hotel Jaragua sino que se va a lo anacrónico. O sea, sencillamente lo mismo que era el referente de lo que eran los palacios de gobierno europeos o por ejemplo el Capitolio de Washington el Capitolio de La Habana. O sea que sí se distinguieron los dos estilos. Los dos estilos. El estilo oficial y el estilo particular. Exactamente. Eso es importante. Eso es importante. También se hicieron casas muy interesantes. Hubo casas que fueron atrevidas. O sea, aquí la modernidad fue muy aceptada en ciertos regímenes. Ciertos sectores de la sociedad se atrevían a hacer cosas. Había como un gusto por ser creativos. Innovadores. Innovadores. Esa es la palabra. Innovadores. Cuando la innovación no llegaba todavía a todos. No llegaba todavía. Bueno, ahí lo que estoy mostrando fueron en la investigación todo el inventario que yo logré hacer de los edificios públicos en la época, los arquitectos, los estilos para sacar exactamente que lo que yo estaba intuyendo tuviera una base real. Y sí nos dimos cuenta que el neoclásico fue una cosa que dominó en los años 40 y el arquitecto que más obra hizo no fue ni Guillermo González ni los hermanos Pau ni ninguno de los hijos Antonio Caro Álvarez que fueron los nombres de la época, sino que fue precisamente Henry Gazonbona el individuo que más obra hizo en ese tiempo. Hasta que se fue que cayó en desgracia con la casa de caoba donde ahí ya el cayó en desgracia. Sí, sí, sí. Ahí estaban haciendo todas las anécdotas de... Sí, que parecía una casa de locos y ese tipo de cosas y el tipo tuvo que abandonar el país. Bueno, pues nada, el tema es... Aquí tenemos otras fotos. Sí, eso es para que veamos lo que había antes de los años 40. Fíjate que es un estilo... Esos son edificios públicos, edificios del gobierno. Fíjate la escala que era pequeña, fíjate los techos a varias aguas. O sea, había esa búsqueda, ese gusto todavía por lo romántico, español, tropical, etcétera, una contextualización. Entonces, de repente aparece ya la arquitectura del Trujillato que ya rompe con todo eso. Ahí hay unos análisis de los planos que nosotros hicimos de cómo eran las entradas, cómo era la distribución y había una unidad, una unidad que se buscaba, siempre habían marcado un eje, que había estado marcado en rojo, las entradas bien definidas. Es un trabajo que nosotros pudimos desarrollar, que nosotros pudimos desarrollar afortunadamente con mucho cuidado. Pero fíjate que fue la primera vez que se trabajó con ejes, con un orden muy definido y eso fue ya evolucionando de una manera, quitando tanta estaticidad, pero fue muy positivo porque hay que partir de ese orden. Exactamente, porque Trujillo eso era lo que buscaba, el orden. Para mí que era todo, todo se basaba en eso, en el orden, porque él entendía que todo, todo lo que había sucedido aquí era por el desorden y el desorden había que eliminarlo. Pero en realidad es así, incluso todavía nos queda mucho desorden. Y si tú analizas, por ejemplo, la conducta ciudadana, nosotros lo manejamos con desorden, Mónica, en el espacio. Pero fíjate, no solamente en el espacio, fíjate lo que dice el vulgo, que dice, bueno, aquí la fila para entrar al avión es desorganizada y cuando llegan a Estados Unidos son organizaditos. Derechinos. Entonces, eso es parte. Sí, pero lo que nosotros no hemos aprendido, que sí lo han aprendido otras naciones, es que se puede tener orden sin imposición, sino simplemente por convicción. Exactamente. Entonces es lo que a nosotros nos falta. Si nos corrigen o nos controlan, tú ves que vamos derechitos. Pero si nos dejan sueltos, somos totalmente arbitrarios. Y fíjate que se dice, no, lo que pasa es que hay que poner multas, hay que poner la sanción porque no entendemos el concepto. Es como las mismas religiones. Si la religión no existe, la gente pues actúa mal. Pero no actúe mal porque la religión te lo exija. Actúa bien porque somos seres humanos y todos necesitamos. Ahora, con los hechos lamentables que tuvimos hace unos días, sobre los accidentes en las construcciones, en las excavaciones, bueno, todos sabemos que eso pudo haber pasado, pero nadie estuvo pendiente de eso porque vivimos en un día a día y esas cosas como que de repente no van a suceder y sucede. entonces cuando usted dice, ah, pero hay que poner control, entonces ahora control, ahora va a venir unas normas y va a venir que hay que poner tal cosa, pero porque no lo prevemos. Esa no está en nuestra... Y no es que no lo sabemos. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Entonces, y cuando a veces lo haces, los demás te ven como una figura rara que tú estás como exagerando, etcétera, es un tema de desarrollo, pero la dictadura lo que hizo fue eso, nos hizo ver que el orden era garante de muchos beneficios, pero como fue impuesto a sangre y fuego, entonces vino el efecto contrario. O sea, queremos imponer el orden, yo no lo acepto, entonces yo tengo libertad y la libertad que nos ha traído la democracia es una ruta mucho más lenta, mucho más errática para lograr lo que nosotros queremos como comunidad. Sí, pero la gente lo acepta más conforme, pero lo que me llama la atención es que durante 25 años la popularidad de Trujillo estuvo muy alta, fue mucho. Estuvo muy alta hasta después del 57 y ahí vinieron otras cosas que fueron el desgaste del propio régimen, el desgaste de lo que era la visión, algunos crímenes expuestos ya también. Exacto, los regímenes totalitarios ya no se veían de la misma manera, la política internacional, las tensiones entre la guerra fría, todas esas cosas. Él intentó al final volver a tener el discurso de paladín de la democracia, no le llamaba la democracia, le llamaba de, era otro nombre que él utilizaba, es decir, como el anticomunismo, era lo que él buscaba, pero no usaba, era otro nombre, que ahora no recuerdo, para él congraciarse con el régimen norteamericano y convertirse en una figura necesaria y cuando aparece Fidel Castro, entonces ahí él creía que los americanos se iban a apoyar en él para tener como la antícesis de lo que era la amenaza comunista. Sin embargo, ya había cambiado mucho lo que era la visión y el entorno para no tener una dictadura como la de Trujillo, que ya se veía como anacrónica en ese momento y muy personalizada, etcétera. O sea, que terminó como tuvo que terminar. Bueno, pero lo que podemos sacar de moraleja, vamos a decir, de este régimen, es que debemos de aprender lo bueno y lo malo de nuestra historia y yo creo que conmigas al futuro porque tiene que ser conmigas al futuro y saber que el orden no tiene que ser impuesto por las fuerzas, sino que nosotros mismos debemos promoverlo. Claro, es así, en cada uno de los ambientes que nos desarrollamos porque no tenemos que esperar que alguien nos imponga o alguien nos lo diga, yo creo que tenemos que tener la convicción. Mónica, pero inclusive en la vida privada, cuando tienes tu gaveta, por decir la urbanizada, es más fácil encontrar un documento, encontrar algo, cuando tú de repente tienes que perder el tiempo, ¿dónde puse tal cosa? Claro, claro. Esa es parte de un estrés que tú te estás ganando. No, por ejemplo, nosotros nos hemos organizado mucho en las oficinas públicas, antes que había que buscar el buscón, que había que darle el dinero, que había, a veces, esa persona no tenía las conexiones reales, eso era terrible. Sí, era terrible. O sea, que nos vamos organizando y hoy en día somos la economía que más crece. O sea, es que se nos acaba el tiempo. Debemos preservar eso. No sé si tienes algo más que decir, muy interesante esta investigación, te felicito, hemos visto muchas fotos y hemos entendido mejor esa arquitectura de un régimen de fuerza. Bueno, nada, yo pienso que nosotros tuvimos un periodo muy particular en la República Dominicana que si bien es cierto que tuvimos que pasar por ese momento, nos dio una fortaleza en lo que es el dominicano. Algo positivo que sí tuvimos es que por primera vez el dominicano se comenzó a sentir orgulloso, dominicano. Yo creo que esa parte fue muy importante. fue fundamental en ese sentido y no la hemos abandonado hasta el día de hoy. Todavía el ser dominicano es un orgullo para todos y nos sentimos... Y reconocernos como dominicanos fuera de aquí para nosotros es tremendo orgullo. Gracias, amigos, por sintonizarnos. Gracias a José Enrique del Monte Soñé y será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!